Baby me paso acordando Tu recuerdo está marjado Y no la puedo borrar Sin que me había que jugar Baby me paso acordando Tu recuerdo está marjado Y no la puedo borrar Sin que me había que jugar Tu y yo, tu eres mi malo Pero ahora está en un infierno mejor No te dejo perdón Te la traeré, lléndate mi amor Y tu deja fe, te diría que me hace daño En las calles todavía te extraño Y aunque pasen los años Nunca te voy a olvidar Ya la nuestra era oficial Pero pa' ti no soy nada No, 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 we're out Y tú de mi lado Mírame, bebé, córtame El alma otra vez A pensar en ver Tu muñequita Que tú no lo ves Y estoy tranquilo Y tú por siempre, bebé Baby me paso acordando Tu recuerdo está marjado Y no la puedo borrar Si me había que jugar Baby me paso acordando Tu recuerdo está marjado